Mi amigo Wilito que abra su libro que es un espejo, resaltando el buen consejo de un padre digno y honesto, acompañando modesto los zapatos de Libier. Mi padre es un digno ser, buen amigo, buen cristiano. Mi padre es un digno ser, buen amigo, buen cristiano, fraternal como un hermano y de un justo parecer. Al llegarlo a conocer, he querido ser su espejo, meditando su consejo, sus penas y sin sabores. Me quedan grandes, señores, los zapatos de mi viejo. El sol salía más temprano, en aquellos tiempos idos, hombres, hombres de rostros curtidos, con el mundo entre sus manos. Mi padre fue un ser humano que deja el mundo perplejo, su firmeza en el manejo, por una meta alcanzar. Y no, no soy quien para calzar los zapatos de mi viejo. Su andar se ha tornado lento, su andar se ha tornado lento, pero no suelta la rienda. La diabor de mil contiendas, firme siempre como el viento, expresar lo que yo siento es sumamente complejo. Si en mi corazón añejo, remembranzas y quimeras, son grandes para cualquiera, los zapatos de mi viejo. Lo veía preocupado, mi corazón descalabra, porque sin decir palabra, él me hablaba del pasado. Y en su caminar pausado, tendía su vista a lo lejos, y frunciendo el entrecejo, evita que fluya el llanto, solo servirían a un ranto los zapatos de mi viejo. Y hablar de tiempo pasado, sería revolver la historia, reviviendo la memoria de tanto camino andado. Pero mi padre ha forjado, para el futuro un bosquejo, y no, 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 no es el mismo reflejo, el que ostenta en este instante, son grandes para un gigante, los zapatos de mi viejo. Fue inflajable el sufrimiento, ante cuadros de dolor, pero no faltó el calor, la moral ni el sentimiento. De puntual comportamiento, aunque costara el bellezo, lo respeto y le protejo, orgulloso de ayudarle, pero no, no soy digno de amarrarle los chambones de mi viejo. Cuando mi madre existía, todo era diferente. Cuando mi madre existía, todo era diferente. Con su sonrisa elocuente, gozaba y se divertía, en unión se compartía. Un amor noble y parejo, tan solo añoro y me quejo, de que mi vieja faltara. Y advirtió, que respetara, todos los zapatos de mi viejo. ¡Qué lindo papi!